Se va a abrir ya el proceso electoral en dos entidades federativas, una muy importante, el Estado de México, presidente. Y bueno, le quiero plantear, si usted ya ha platicado con su Gabinete del Bienestar, sobre el tema de la posibilidad de que se adelanten dos bimestres para los programas que usted ya conoce o que ya conoce la gente, porque como usted sabe, bueno, se va a colocar las vedas electorales en estos dos estados y también quería saber si solamente sería en estos dos estados o estaría contemplando con su Gabinete del Bienestar darlo de manera general el apoyo. Sé que, bueno, ahorita ya se están dando los depósitos bancarios a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, el informe que dio la secretaria Ariana Montiel el día lunes. Y bueno, pues esta sería la primera pregunta, presidente. Gracias. Sí. Cuando hay elecciones, se adelantan los apoyos para no entregarlos durante las campañas. Eso se ha hecho siempre. En vez de entregar un bimestre, se entregan dos para que pase la elección y luego ya continúa normal. Seguramente eso se va a hacer en el caso del Estado de México y de Coahuila para no interferir. El apoyo a los adultos mayores, por ejemplo, en el Estado de México y en Coahuila, se va a entregar con anticipación. Puede ser que sea este bimestre y ya el que viene va a incluir el siguiente para que alcance a pasar la elección. Sí. Presidente, ¿solamente serían estas dos entidades? Sí. Siempre se hace así. No lo haría de manera general para todo el país. No. ¿No? No, es para estas elecciones. Así lo establece la ley y siempre nos ajustamos a las normas. Se le estaría dando la información, presidente, aquí en su conferencia. Bueno, usted sabe que es un espacio muy importante que usted tiene, sobre todo en las redes sociales. Usted sabe perfectamente que la gente está muy atenta a lo que usted informa aquí en la mañanera. Entonces, no sé si se podría dar el informe. Sí, cuando sea el momento. Ya informamos para que la gente sepa, sobre todo en estos dos estados. Y ya no vamos a poder hablar de estos estados porque lo impide la ley y hay que ser respetuoso. Ningún programa social. Hay excepciones que tienen que ver con seguridad, que tienen que ver con protección civil. O sea, lo que es urgente. Pero el resto de programas se detiene. Sí. Ok, presidente. Es que, bueno, le hago este tipo. Bueno, la pregunta ya la traía desde el año pasado, pero bueno, no ha sido posible, obviamente, hacerle la cuestión. Pero bueno, qué bueno que le aclara el tema porque por ahí se estaba rumorando que podría ser a nivel nacional. Pero qué bueno que ahorita ya mencionó que será solamente el adelanto de los dos bimestres para estas dos entidades. Y en otro tema, presidente, le había planteado mi compañera Elite B, que se encuentra aquí también en la conferencia el año pasado, un tema de un banco del bienestar en Tazantepec de Aldama, en Hidalgo, donde bueno, le pedían la intervención para que se construya el banco del bienestar. Si me permite, le puedo poner el audio del agradecimiento de los habitantes, donde obviamente les dan las gracias por la pronta atención. Se construyó muy rápido el banco del bienestar. De hecho, pues también han metido una petición con el nuevo gobernador, Julio Menchaca, porque bueno, no se ha terminado el camino que conecta al banco del bienestar, presidente. Entonces, le piden a ver si puede hablar ahí con el gobernador para que le puedan echar la manita ahí con el banco para que ya quede completamente terminado. ¿Le puedo poner el audio? Sí. Gracias. Queremos agradecerle aquí al pueblo de presas por su pronta respuesta a nuestra petición. Me atrevo a decir que menos de veinticuatro horas fuimos escuchados y nuestro banco del bienestar aquí en la comunidad pues ya se está construyendo. Muchas gracias y así como usted nos acaba de demostrar que nos cumple y nos cumple rápido, también nosotros no vamos a fallar y vamos a pagar como comunidad lo antes posible este terreno, que todavía nos falta, pero lo vamos a pagar lo antes posible para que todo esté en orden aquí. Entonces, le agradecemos, presidente, y así como agradecemos también a las autoridades pues del Estado, al doctor Abraham Mendoza Centeno, al Eduardo Durán, director regional de la Secretaría de Bienestar, quienes también nos han estado apoyando mucho, y por supuesto a las autoridades de otros municipios que también están aquí presentes y nos han apoyado mucho. Gracias, presidente, y nosotros vamos a seguir echándole ganas hasta que veamos a nuestros adultos mayores cobrando sus apoyos aquí, a nuestros estudiantes, a las personas con discapacidad, y a todo aquel que recibe un programa del bienestar. Muchas gracias, presidente. Bueno, presidente, le mando muchos saludos. Si quiere verlo, ahí se lo comparto a Jesús para que lo vea usted. Sí, no, es muy oportuno tu planteamiento, porque acabamos de hacer una evaluación, bueno, constantemente estamos trabajando, ¿no? Y de los dos mil setecientos bancos o sucursales del Banco del Bienestar, dos mil setecientas sucursales del Banco del Bienestar, nos faltan a conseguir doscientos terrenos. Precisamente en Hidalgo hay un faltante como de quince o veinte terrenos. Hoy tengo una reunión, regresando del homenaje de la ceremonia de los niños héroes, de los cadetes del colegio militar, para ver con los coordinadores estatales, habrán, por ejemplo, en el caso de Hidalgo, cómo vamos a tener estos doscientos terrenos. A ver si Laura nos manda el informe de la Secretaría de la Defensa, de los ingenieros militares, porque me sirve para que la gente nos ayude a que se tengan los terrenos. Ya con el apoyo de la Secretaría de la Defensa, de los comandantes de región, comandantes de zona, con los gobernadores, presidentes municipales, ya hemos llegado a dos mil quinientos terrenos, de los dos mil setecientos. Incluso ya están en proceso de construcción, terminados como dos mil sucursales y en proceso como doscientos, que vamos a, ya tenemos terrenos. Pero necesitamos a más tardar en marzo tenerlos todos, porque el propósito es tener toda la red completa en julio de este año. va a ser, desde luego, el banco con más sucursales en todo el país, porque son dos mil setecientas, más las que ya existían, casi tres mil. Actualmente el banco que tiene más sucursales es azteca, tiene mil novecientas en todo el país. No sé cuál es el otro banco que le sigue, este, pero el banco del bienestar va a ser el banco con más sucursales y en los pueblos más apartados. Estamos haciendo sucursales del banco del bienestar en mil municipios en donde no hay ni una institución bancaria de ningún banco, mil municipios. Pero ahí sí va a haber banco del bienestar. Entonces, ojalá y me pasen ahora el informe, porque ahí están incluso los municipios.